¡Buenas! Soy Carlos, Carlos Flores Urbina. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Soy Samario, biólogo, un man nacido a orillas del mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Episodio 6. La campaña admirable. Ese 26 de marzo de 1812 era un Jueves Santo, así que había mucha gente en las iglesias cuando empezó el famoso terremoto de Caracas. Murieron miles de personas. Tanto Caracas, La Guaira, Mérida y Puerto Cabello quedaron totalmente destruidas. Y preciso eran esas las ciudades donde mandaban los patriotas o los criollos, como les decíamos aquí en la Nueva Granada. En esas ciudades la gente se había revelado desde 1810 y había sacado a todo lo que oliera a España y crearon lo que ellos llamaron la Primera República. Como vaina fregada, el terremoto no afectó casi nada a las ciudades realistas, que como Coro, Maracaibo y Angostura seguían siendo leales a España y al rey Fernando VII. ¡Qué leche! Entonces, claro, los curas y frailes, que eran más realistas que el mismo Fernando VII, empezaron a regar la bola de que el terremoto lo había mandado Dios para castigar a esas ciudades que no querían a su rey. Y la gente se comió el cuento y empezaron a darle la espalda a los de la rebelión. Las fuerzas patriotas se enredaron todas, se dividieron, empezaron a discutir qué hacer y cómo hacerlo, se pelearon entre ellas, mejor dicho, un caos total. Con el apoyo del pueblo, más el desorden en que quedaron los ejércitos de los patriotas, la reconquista de Caracas les quedó de papayita a los españoles. ¡Bien fácil! Monteverde, que era el general español a cargo de esa reconquista, empezó a avanzar rápidamente hacia la capital, hacia Caracas. Y el 30 de julio de ese mismo año, es decir, cuatro meses después del terremoto, entró el man victorioso a Caracas. A los patriotas no les quedó de otra que rendirse y firmar la capitulación. Bolívar, que había estado de comandante en Puerto Cabello, entendió que la vaina se iba a poner bien fea. Así que habló con un amigo, que también era amigo de Monteverde, y consiguió un salvoconducto para salir del país. Y el 27 de agosto, se embarcó en una goleta rumbo a Curazao. Antes de zarpar, le llegó la noticia que todas sus casas, sus fincas y todos sus bienes en Caracas y en Aragua quedaban confiscados por decreto. O sea, extinción de dominio, que llamamos ahora. Mientras estaba en Curazao, a Bolívar se le metió en la cabeza la idea de que, sea como sea, tenía que regresar a Caracas para liberarla. Pero la vaina no iba a ser fácil. Tenía que buscar ayuda, así que decidió irse para Cartagena, la heroica, la fantástica, donde ya hacía un año se había dado el grito de independencia. Los cartageneros la estaban pasando mal en esos días, pues los españoles, emberracados con ellos, les habían impuesto un bloqueo comercial. Pero ajá, los manes seguían en la lucha. Bolívar llegó a Cartagena junto con un par de amigos venezolanos a mediados de noviembre, despuesito de las fiestas novembrinas, dirían algunos hoy en día. Y de una se presentaron ante el gobernador don Manuel Rodríguez Torises, como se llama hoy uno de los barrios más tradicionales de Cartagena. Rodríguez Torises los recibió muy amablemente. Hablaron del coge-coge que se había formado allá en Caracas después del terremoto y de la situación en Cartagena. Y después los remitió ante el general francés Pierre Labatut, quien era en ese entonces el comandante de las tropas granadinas en la provincia de Cartagena. Labatut ya conocía a Bolívar. Había estado bajo el mando de Bolívar allá en Venezuela. Y la verdad, al man le dio como cosa que Bolívar y sus amigos vinieran a hacerle el cajón aquí en Cartagena. Pero ajá, como el gobernador se los había mandado, no tuvo otra opción que incorporarlos al ejército de la ciudad. Bolívar, por su parte, que ya venía volando alto y apenas con 29 añitos. El 15 de diciembre publicó un documento que en los libros de historia se conoce como el Manifiesto de Cartagena. Con ese manifiesto lo que quería era crear un espíritu de solidaridad con los venezolanos y llamar la atención de los cartageneros y de los granadinos en general sobre el peligro para la libertad de los pueblos de América que representaba tener a los españoles metidos ahí, cerquitas, en Caracas y en toda Venezuela. Decía, por ejemplo, en su manifiesto que si los patriotas en Venezuela hubieran tenido un gobierno fuerte y unido, los españoles no hubieran tenido la posibilidad de aprovecharse de ese caos que siguió después del terremoto. Y le pedía a los granadinos que lo acompañaran a liberar a Caracas. El man estaba listo para las que fueran. Después de leer este manifiesto, ahí sí es verdad que la Batut, el jefe militar de Cartagena, empezó a sentir pasos de animal grande con Bolívar tan cerquita. Entonces lo mandó a un puesto de control sin importancia a orillas del río Magdalena y con la orden de no moverse de ahí. Así el man pensó que se quitaba a Bolívar de encima. Pues muy aburrido y todo, Bolívar le tocó cumplir las órdenes y arrancó para allá. Llegando a ese puesto el 18 de diciembre y el man casi se va para atrás ante el estado lamentable en que se encontraba la tropa y la guarnición militar. Pero bueno, ya sabemos que ese man no se dejaba por debajear con nada ni por nadie y empezó de una a organizar todo. Las armas, las municiones, las embarcaciones disponibles y a darle ánimo a los soldados, preparándolos para la campaña que ya le daba vueltas en la cabeza, saguera, sacar a como diera lugar a todos los españoles que estuvieran en la ribera del Magdalena y obviamente algún día poder regresar a liberar a Caracas. Tres días después, el 21 de diciembre, y desobedeciendo las órdenes de la Batut, arrancó por el río en una especie de barcazas con velas y bogas que iban empujándolas con unas varas de mangle bien largas. Al primer puerto que llegó fue a Salamina. Allí se bajaron a buscar provisiones y para descansar y tal. Y cuando caminaba por las calles del pueblo con los soldados, Bolívar escuchó que había en el pueblo una muchachita que hablaba lenguas, le dijeron. Pues resulta que era una niñita de 17 años llamada Anita Lenoit. Bolívar se la encontró de frente cerca a la plaza y el man quedó con la boca abierta ante la belleza de Anita. La acompañó hasta su casa. Hablaron en francés toda la tarde. Él le contó en qué andaba y ella, pues, se la podrán imaginar en una traga. Monsieur Bolívar, ¿voulez-vous un café? Oui, mademoiselle. J'aimerais bien goberte votre café, même s'il fait très chaud aujourd'hui. En el día y medio que duró la parada en Salamina, esos dos no se despegaron el uno del otro ni un momento. Pero ni modo, el man tenía que seguir con su plan y se embarcó otra vez y partió río arriba. Pero Anita, muy viva la niña, se fue atrás, escondidas, persiguiéndolo. El man se dio cuenta solo cuando llegó a Tenerife, que se la encontró después de que había acabado con la resistencia española allí en el puerto. Y con el dolor en el alma, dio la orden de que alguien la acompañara de regreso a su casa. Tronco de decepción amorosa la de Anita. De esa no salió. Su tumba está todavía ahí en Tenerife. Bolívar y su gente siguieron pa'lante, dándose plomo con cuanto español había en el camino. Liberaron varios pueblos a la orilla del río. Y el 26 de diciembre llegó a Montpós, donde lo acogieron con los brazos abiertos. El héroe. Muchos pelados momposinos se unieron a su ejército. Y de ahí también sale la frase famosa esa que oímos por ahí siempre. Si Caracas me dio la vida, Montpós me dio la gloria, dijo Bolívar. A estas alturas, ya el ejército de Bolívar contaba con 500 hombres, bien armados, bien alimentados y bien motivados. De ahí pa'lante siguió dándole duro a los españoles donde se los encontraba. Los que estaban atrincherados en el banco salieron corriendo antes de que el man llegara. Pero él se bajó con las tropas y los persiguió hasta Chiriguaná, por allá lejos, donde el primero de enero de 1813 ya les dio su paliza bien buena. Regresó al río y de una pa' arriba, derrotando a los españoles en Tamalameque, en Puerto Real. Y el 8 de enero entró victorioso en Ocaña. En menos de 20 días, Bolívar había dejado libre de españoles todo el Magdalena. El Magdalena medio, quiero decir. La gente estaba feliz, pues el comercio se podía reactivar y los tiempos de prosperidad seguro que iban a volver. Mientras tanto, allá en Cartagena, el señor Labatut estaba tan preocupado con los éxitos de Bolívar que pensó que él también tenía que hacer algo grande rápido para llamar la atención de sus superiores y no dejar que Bolívar le quitara el puesto. Así que arrancó para Santa Marta, que todavía era pro España, y empezó a cometer allá todo tipo de atrocidades contra la población local y los indígenas de la zona. Una columna de no sé cuántos indígenas mamatoqueros al mando de Antonio Núñez lo atacaron y lo obligaron a regresarse para Cartagena con el rabo entre las piernas. Pero de todas maneras, Bolívar ya andaba en otras vainas más grandes, así que lo que hiciera o dejara de hacer Labatut le valía nada. Además, la gente ya se estaba dando cuenta que Bolívar era el propio, el que se necesitaba para darle duro a los españoles. Cuando estaba todavía celebrando en Ocaña, el jefe del ejército granadino en Pamplona lo mandó a llamar que por favor se fuera para allá urgentemente, porque se había enterado que una columna de más de 5.000 hombres del ejército español venía avanzando desde Barinas y Cúcuta, y se podrían tomar tanto a Pamplona como al Socorro, lo cual sería desastroso. Bolívar, que era tronco de vivo, supo que esta era la oportunidad que estaba esperando para avanzar hacia Venezuela. Entonces mandó a decir que no, que él no podía, que no tenía permiso para ir por allá, hacerse el rogado, que necesitaba primero que desde Cartagena le autorizaran esa comisión y que los viáticos y tal. Y desde Cartagena, claro, enseguida lo autorizaron y el man salió de Ocaña el 9 de febrero rumbo a Cúcuta. Los primeros kilómetros no tuvieron problemas, pues eran planos, pero después se metieron por Salazar de las Palmas, un pueblo que todavía existe, y de ahí para adelante son tremendas montañas y unos desfiladeros bien peligrosos. La cosa se puso difícil para los soldados, pues la mayoría eran muchachos de Cartagena y de Montpós que no habían visto una montaña tan alta en su vida y además el frío les estaba dando duro. Pero con la determinación de Bolívar no había ya paso atrás. Ese man, hombre, podrán imaginarse ustedes en un agite motivando a sus hombres, ayudándolos a pasar por los sitios más difíciles. Vamos, chamo, vamos, ven pana, yo te ayudo a pasar, vamos pa'lante, pues vamos pa'lante. Sí, o sea, se lo podrán imaginar en ese agite. Y el 28 de febrero, bien tempranito en la mañana, Bolívar con sus hombres llegó a San José de Cúcuta y de una se agarraron a pelear contra los españoles que estaban ahí. Esa batalla duró casi cuatro horas y al final ya cuando todo el mundo estaba llevado con una carga de bayonetas, los granadinos hicieron salir corriendo a los pocos españoles que estaban vivos y que dejaron tiradas las armas, municiones, cañones, todo. Con esta victoria en el bolsillo se ganó entonces la confianza de Camilo Torres, que era en ese momento el presidente del Congreso. Y lo nombraron de una brigadier general de los ejércitos de la Unión y ciudadano de la Nueva Granada. Y ahí sí, desde Cúcuta empezó a mandar cartas todos los días al Congreso, pidiendo permiso para que lo dejaran avanzar hacia Venezuela. Al final, como que allá en el Congreso se aburrieron de tanta insistencia de ese man, y el 7 de mayo de 1813 recibió la tan esperada autorización para caerle a los españoles en Venezuela. Pero eso sí, le decían, solo podía ir hasta Mérida y Trujillo, ahí al otro lado de la frontera. Nada de Caracas. Pero eso era suficiente para Bolívar. Él sabía que si la vaina le salía bien, al final le iban a dar permiso para que se fuera hasta la China y la Conchinchina. Para rematar, Antonio Nariño le mandó 150 oficiales para que se pusieran a sus órdenes. Entre esos oficiales estaban nada menos que los jóvenes Atanasio Girardot, Rafael Urdaneta, Antonio Ricaurte, y mejor dicho, la joyita de Hermógenes Masa, al que llamaban el ángel exterminador. Imagínense ustedes. A mediados de mayo, el ejército granadino salió de San Cristóbal rumbo a Mérida. Y de ahí para adelante eso fue ganando batalla tras batalla. Cada vez más pelados se incorporaban al ejército de Bolívar y los generales españoles empezaron a rendirse o a salir corriendo antes de que llegara Bolívar y su gente. Apoyado en los oficiales, Bolívar supo dirigir las tropas mandando por aquí y por allá columnas de soldados que cerraran el paso a los ejércitos españoles o para que se tomaran poblaciones importantes o le hicieran una emboscada a algún contingente enemigo. Siguieron una serie de batallas entre junio y julio de 1813 en las que el ejército de Bolívar arrasaba con los militares españoles, los cuales quedaban dispersos, sin armas, sin alimentos o prisioneros. Cuando llegó a Trujillo firmó el decreto de guerra a muerte contra los españoles. Ya a Bolívar y su gente no había poder humano que pudiera detenerlo. Mientras tanto, en Caracas, Monteverde estaba asustado. Así que mandó unos emisarios, dizque, a negociar con Bolívar y a pedirle cacao realmente. El 4 de agosto, Bolívar recibió en la victoria a un pueblito a menos de 100 kilómetros de Caracas a los tales emisarios de Monteverde. Entre esos emisarios estaba don Francisco de Iturbe, que era un buen amigo de Bolívar y también amigo de Monteverde. Y eso suavizó un poquito la conversación. Al final, se acordó que los españoles se rendían completamente si el ejército libertador se comprometía a respetar las personas y las propiedades. Bolívar aceptó y dio un plazo de un mes a todo el que quisiera salir de Venezuela y a los oficiales, mire usted, a los oficiales de las tropas españolas les concedió que podían conservar su espada. ¿Qué tal eso? El 6 de agosto, Bolívar llegó a la meta de sus sueños, a su amada Caracas, que lo recibió brindándole una acogida apoteósica. Esa fiesta, creo yo, debió durar varios días. Y así se cumplieron los 345 días más gloriosos de la vida de Bolívar que en la historia se conocen como la campaña admirable. La próxima semana estaré aquí nuevamente para echarles un cuento a los pelados de hoy en día, a los pelados de la Samaria y, bueno, realmente a los pelados de todas partes. Entonces, les recomiendo no perdérselo. Y para que no se lo pierdan, pueden seguir este podcast o el podcast de Apple del Caribe y otros tulipanes. Otra posibilidad es seguirme en la cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Nos vemos la próxima semana. Soy Carlos Flores. Muchas gracias por escucharme y chao. Gracias. 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 Gracias.